Buenos días. Agradecemos a ustedes su presencia esta mañana, en que vamos a tener la oportunidad de escuchar a la embajadora Graciela de la Lama, ex embajadora de México en India, tratar precisamente el punto de esta potencia emergente que ha aparecido en una forma casi desconcertante para muchos otros países, para el mundo general. Después de que tenemos una serie de clichés y de ideas preconcebidas, herencias culturales que nos han quedado sobre la India, yo creo que esta mañana vamos a escuchar y a ver aspectos de este gran país que nos van a sorprender por más de una razón. Para mí es motivo de gran satisfacción presentar a mi querida amiga y compañera de muchos años en el Colegio de México, la embajadora Graciela de la Lama, quien hizo sus estudios de filosofía primero en la Universidad Nacional Autónoma de México y los terminó, no los terminó, los siguió en la Universidad de París, en la Sorbona, en la especialidad de filosofía de la India. Fue profesora e investigadora de historia de la India en el Colegio de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue la organizadora y primera directora del Centro de Estudios Orientales, primero se llamó Sección de Estudios Orientales, después Centro de Estudios Orientales, actualmente se llama Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México durante nueve años, de 1964 a 73, en que tuve yo la satisfacción de sucederla en la dirección. Fundadora de la revista Estudios Orientales, hoy Estudios de Asia y África, del propio Centro de Estudios de Asia y África del colegio, en donde ha publicado varios artículos. Después de dejar la dirección del centro, se hizo cargo de la organización del 30 Congreso Internacional de Ciencias Humanas en Asia y África del Norte, que se celebró en 1976 y que anteriormente se había llamado o se había conocido mundialmente como el Congreso Internacional de Orientalistas, se llamó. De ese congreso, la profesora de la Lama que presidió el comité organizador se hizo cargo después de la edición de 36 volúmenes que contienen o contuvieron en su momento todas las ponencias presentadas en aquel congreso y además de un libro muy importante que se publicó de un amigo común japonés, el doctor Shunsu Ketsurumi, un filósofo japonés muy reconocido allá en Japón, desde luego en Asia e internacionalmente. También editó la traducción al español de la manduquia Upanishad y una bibliografía muy útil, la primera que se hizo en México sobre Asia y África, de volúmenes que hubiera en lengua española que publicó el Colegio de México. La embajadora de la Lama es miembro fundador, yo diría que el espíritu fundador, originador de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que se conoce como la ALADA, de la cual en los países latinoamericanos existe su capítulo nacional, llamémoslo, así como aquí en México existe la Asociación Nacional de Estudios de Asia y África, que forma parte de la Asociación Latinoamericana, que es por lo tanto una creación a nivel latinoamericano, internacional, de los especialistas, que gradualmente ha venido incrementando su número, miembros o que habían estudiado o que en alguna forma estaban interesados y mucho prosiguieron después sus estudios sobre asuntos relacionados con Asia y África, gracias o promovidos por esta asociación. En el año 2000, la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, Brasil, hizo un homenaje a la embajadora de la Lama, reconociendo precisamente en el 25 aniversario de la fundación de la ALADA, su carácter de fundadora de esa asociación. En 1980 fue nombrada embajadora de México en la India, función que desempeñó durante ocho años, y fue también en ese momento embajadora concurrente ante los gobiernos de Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. En 1998, la embajadora de la Lama fue a representar a México ante el gobierno de Egipto, como embajadora de México durante cuatro años y un poco más, y concurrentemente fue embajadora de México ante Jordania, Irak y Sudán. Irak en aquellos años difíciles de la guerra del Golfo de 1990-91. Actualmente, ya de vuelta en México, la embajadora fundadora y actual presidenta o dirigente de la Casa de la Cultura de la India, que fundó junto con varios intelectuales mexicanos, como Octavio Paz, y nuestro buen amigo recién desaparecido, el profesor Víctor Urquidi, y otros destacados intelectuales mexicanos. Actualmente, la embajadora imparte cursos y da conferencias en universidades del país, en el TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas, pero su asiento académico principal sigue siendo la Universidad Nacional Autónoma en la Facultad de Filosofía. Ha hecho varias publicaciones, pero me mandó aquí como seis hojas de currículum que no voy a leer. Yo creo que con esta presentación y el hecho que con la autorización y el apoyo entusiasta del presidente del colegio, el doctor Quintana, hayamos podido invitar al embajador de la Lama en esta ocasión para hablarnos de un tema tan importante para nosotros, sobre todo en el programa que coordino de Asia-Pacífico, porque poco hemos hablado de la India, y justamente el haber invitado a la embajadora de la Lama esta mañana es precisamente para que nos haga conocer un poco más este empuje y la importancia de esta potencia emergente, la India de la cual la embajadora Graciela de la Lama nos habla enseguida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, quiero en primer término agradecer al señor director del Colegio Mexiquense y a mi siempre amigo Omar Martínez Legorreta la oportunidad que me ha brindado de poderme dirigir a ustedes y de poder estar en esta sala y presentar una visión bastante breve porque el tema es enorme, de todas maneras, sobre la India en la actualidad como potencia emergente. Cabe señalar que sí me dio mucho gusto ver que entre los personajes seleccionados por el pintor que ha decorado esta casa, Leopoldo Flores, se encuentra Gandhi. Eso me parece muy bien para que cuando menos esté presente de alguna manera la India en este ambiente. También la interpretación que ha hecho el pintor de la importancia del desarrollo tecnológico, pero de los peligros que entraña, se refiere en parte, muy lejana, pero en parte, también a algunos de los aspectos que vamos a tratar ahora al considerar a la India como una potencia emergente y ver los problemas a los cuales se está enfrentando y a los que se va a enfrentar. Había yo pedido, ¿verdad?, tanto a mis colegas de la posibilidad de contar con el micrófono y de poder ver de aquel lado las ilustraciones de mi... Bueno, esta conferencia... Con el título tan sugestivo de la India, una potencia emergente, la propuesta la recibí realmente con mucho entusiasmo, porque siendo o habiéndome dedicado normalmente al estudio de la India, les digo que me he transformado casi en un medio ciudadano indio, de alguna manera, siempre me parece importante el poder decir a una audiencia tan selecta como la que aquí se encuentra, pues, ¿cuáles son las características que han hecho de esta nación una posibilidad hacia un desarrollo tan connotado como para poder ser considerado entre las posibles potencias emergentes? Y también para corregir, creo que en este caso no será la situación de algunas visiones que se tienen de la India todavía sentadas en una imagen que se transmitió hace... durante muchos años desgraciadamente, pero de hace ya centurias, sobre la pobreza, las dificultades y el país de los problemas y de las masas de población que dejaban superado cualquier proyecto de desarrollo. Vi precisamente, y quiero comenzar así mi conferencia, el día 3 de este mes, en el diario Reforma, que publicó en primera plana que de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la India, que ocupaba el decimotercer lugar en la economía mundial en el 2001, ahora, cuatro años después, ocupa el décimo primer lugar, no muy lejos de Rusia. Lamento pensar también que está por encima de las consideraciones acerca de México mismo y que su producto interno bruto de 749 mil millones de dólares americanos le da este carácter. Esto confirma que las especulaciones acerca de que India está a punto de convertirse en otro tigre asiático, a pesar de que su crecimiento medio en los últimos cinco años es de sólo el 6% frente a China, que casi alcanza el 10% en el mismo periodo. Por lo tanto, estas predicciones no son tan descabelladas. Es posible que la experiencia de los otros tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Hong Kong, Malasia e incluso Corea del Sur y Tailandia, no sea válida para analizar el caso de India por tratarse de ser países sumamente pequeños. Pero el caso, la situación es diferente, sin embargo, en el extraordinario desarrollo alcanzado por China y eso demuestra que el tamaño del país no es un obstáculo para lograr un crecimiento de tigre. Tal vez sea una ventaja adicional. Por eso, nos podemos preguntar, ¿será cierto que nos encontramos ahora ante un o ante otro fenómeno de naturaleza semejante? Aunque, aun cuando los factores que tradicionalmente se creían fundamentales para definir el poder, por lo tanto, de la capacidad de convertirse en una potencia, eran el territorio, la población y los recursos naturales, han sido desplazados en la investigación, según muchos analistas, nosotros no podemos soslayarlos cuando intentamos apreciar en su conjunto las posibilidades que tendría un país de llegar a ser una potencia. La India es uno de los países más grandes del planeta. Ocupa el séptimo lugar con una extensión solamente una vez más y fracción mayor que México, es decir, de 3.287.000 kilómetros cuadrados, dividido en 29 estados federados, tres de estos estados creados hace, recientemente, y siete territorios, y que cuenta con una costa de 7.500 kilómetros, incluyendo las islas de Lakshadip, Andaman y Micobar, y que tiene fronteras con Pakistán, China, Nepal, Bután, Myanmar y Bangladesh, es decir, una frontera terrestre de alrededor de 15.200 kilómetros. Sri Lanka solo se haya separado del subcontinente por el estrecho canal, ahí no sale, ¿verdad? El estrecho canal de Palk y el Golfo de Manar, por lo que no es osado considerarla como un estado fronterizo. Por otra parte, todos los países del sur de Asia solo pueden comunicarse entre sí a través del territorio indio, lo que obviamente hace que la India juegue un papel dominante, fundamental en esa región. El territorio de la India se puede dividir, en general, si pasamos a la siguiente, en cuatro zonas. Por eso les presenté este mapa, digamos, físico. En el norte, la montaña, con 2.400 kilómetros de frente Himalayo, de una profundidad que oscila entre los 240 y los 320 kilómetros. En el centro, los valles aluviales, uno de los valles aluviales más grandes del mundo, que oscilan, curiosamente, también, entre los 240 y los 300 kilómetros de profundidad, y se extiende en unos 2.400 kilómetros. Digamos, son dos franjas enormes, que cubren prácticamente toda la anchura del territorio en el norte. Estos valles están irrigados por enormes ríos perenes y navegables. Por otra parte, en el occidente del territorio, se encuentra, en la frontera de Rajasthan y el Sin, se encuentra el más grande desierto que tiene la India. Además, el lugar en donde han sido explotados los artefactos nucleares de esta potencia en Ciernes. Y este desierto se complementa con otro pequeño desierto, muy difícil, mucho más complicado, dijéramos, que los desiertos arenosos que conocemos, que se extiende entre Yesalmer y Yodpur, hasta las zonas poco fértiles del norte. Y la cuarta región es el sur, es decir, lo que sería propiamente la zona peninsular, estrictamente hablando, que está rodeada o bordeada de dos cordilleras, se parece algo a México, son dos cordilleras que crean zonas muy agradables desde el punto de vista climático, que son valles altos, digo, mesetas altas, valles irrigados, por ríos que son de avenida, de monzón, y que son cortos y abruptos en la zona occidental, y más largos y menos accidentados en el oriente. India es rica en recursos naturales. En cuanto a recursos mineros, cuenta con depósitos enormes de mineral de fierro, mica, manganeso, bauxita y toro. Posee también importantes reservas de carbón, de dolomita, de cobre, y, esto es muy importante, de uranio. Pero uno de sus principales recursos realmente es su población. Si la pasamos a la siguiente. Esta, creo que no la pueden leer, o si la pueden leer, esta tabla gigantesca nos muestra el desarrollo de la población en India desde que se establece el primer censo y las primeras estimaciones a este respecto. Diríamos que en el curso, que en el curso del dos mil único, del dos mil uno, se lleva a cabo el censo, que es un censo que es realmente histórico para la India, por ser el primero del tercer milenio y el primero en que la población India supera los mil millones. En este dos mil uno, la India tiene, cuenta con mil veintisiete millones de habitantes. En la actualidad, podemos decir con toda certeza, sin temor a equivocarnos demasiado, que la India debe tener mil ciento cincuenta millones de habitantes, mínimo. Este registro nos muestra también que la India tiene una densidad de trescientos veinticuatro individuos por kilómetro cuadrado. Y que el índice de crecimiento demográfico, que era del uno punto noventa y tres, según las últimas estimaciones, ahora que les mencionaba yo hace un momento, son de uno punto cuarenta y tres. Lo que muestra que el crecimiento demográfico ha disminuido considerablemente. A setenta años era del dos punto dos por ciento, pero como las expectativas de vida han aumentado de treinta y seis años en mil novecientos cincuenta y uno, es decir, al logro de la, bueno, ya tres años después del logro de la independencia, y han aumentado a sesenta y cinco años en el dos mil uno. Por lo tanto, además de estas, este avance en las expectativas de vida, este, el, de crecimiento, el control de la natalidad y el menor índice de crecimiento en este sentido, no se puede apreciar y el impacto de la educación, la salud pública y las campañas de planeación familiar, los objetivos gubernamentales que han impulsado todo este movimiento, pretenden estabilizar la población en un crecimiento cero para el año dos mil cuarenta y cinco. Se supone que la India en el dos mil veinticinco va a superar a China. Entonces, este problema, digamos, o este, los indios quieren verlo como este recurso que realmente les va a ayudar a superar los problemas económicos, pues es un recurso de varias aristas en el cual no pueden dejarse de tomar en cuenta también los, el impacto que tiene en otros, en otros ambientes. Una población como esta, tan grande y en un territorio tan extenso, sería natural que mostrara variantes. Pero en el caso de la India, esto se ve acrecentado por la antigüedad de su civilización, la multiplicidad de grupos étnicos que la han poblado, de una extraordinaria y poco usual capacidad para preservar el legado cultural de todos estos componentes. sin descuidar la creación de una identidad propia que le permite ser reconocida y reconocerse a sí misma. Uno de los productos de esta complejidad histórica es el idioma, la lengua. En India, si me pasamos a la siguiente, en la India se hablan un sinnúmero de lenguas, no quiero ni... son miles de lenguas diferentes y que pertenecen al menos a cuatro grupos lingüísticos diferentes. Es decir, son del grupo indoeuropeo, como nosotros, el español, o son dravidianas, como el tamil, etcétera, o son mundas, que es un grupo lingüístico hablado básicamente por población tribal, o es el grupo lingüístico tibeto-birmano, en las fronteras del norte de la India, donde se encuentra el estado de Sikmur, o en toda la zona de Assam y de los nuevos estados que son colindantes con Birmania y con China. La constitución de la India reconoce oficialmente el uso de 18 lenguas, más el inglés con un estatus, ¿verdad?, de lengua asociada. Se supuso, se supuso, o se planeó que el inglés desapareciera como lengua franca a los 25 años de lograda la independencia, pero hubo un tal número de problemas políticos suscitados por la imposición que se suponía se estaba haciendo del hindi, que el gobierno de la India se vio obligado a dar marcha atrás y reconocer el papel del inglés, o seguir reconociendo el papel del inglés como lengua franca. Es la lengua de las élites, es la lengua, digamos, de la educación superior, es la lengua fundamental, digamos, para la comunicación entre el norte y el sur del país, que tiene, los dos sectores tienen un interés y una devoción impresionante por su lengua local, digamos, por las lenguas derivadas de los grupos lingüísticos indoeuropeo y dravidiano. Entonces, diríamos que, por otra parte, el inglés, que tiene este carácter de lengua asociada, ha tenido una gran influencia, como le vamos a decir. Por otro lado, este problema lingüístico ha sido un problema político realmente muy grande, que ha llevado incluso a Nero, fundador y primer ministro de este país, a dar marcha atrás a una política que sostenía con una gran vigor y aceptar que los estados de la India volvieran a ser reconformados, reconformaran nuevamente sus fronteras, estos estados federales a base de la lengua materna dominante. A pesar de que Nero consideraba que esto iba a conducir a un separatismo y que era indeseable realmente para la India. Entonces, estos estados se vuelven a reconfirmar en 1956 y quedan establecidos como el mapa político que les presenté inicialmente. Esto se hizo en base a la lengua materna y es tal la presión en este sentido que, como les indicaba, hace solamente unos cuantos meses y que se acaban de crear otros tres estados para dar satisfacción a las demandas populares en este sentido. Se dice que la lengua más comprendida, no que sea la lengua materna más numerosa sino de la India es el Hindi con un peso estimado del 39.95% de la población. Sin embargo, la India es considerada el tercer país angloparlante en el mundo y existe un buen número de escritores indios famosos en la literatura inglesa actual, incluso también en la del siglo pasado, o antepasado, que han destacado de una manera realmente mundial. Entre ellos ustedes deben recordar muy bien a Salman Rushdie, a Anita Desai, a Kushoan Singh, a Raya Rao, y esto sin mencionar, digamos, al premio Nobel Rabindranath Tagore, que si bien Rabindranath Tagore escribía en bengalí, él escribía también en inglés y se auto traducía. Entonces, por ello, tuvo una trascendencia, éramos mucho mayor que otros escritores en lengua bengalí de aquella época. En el terreno de las religiones, déjenlo, ahí estamos todavía, también se manifiesta esta riqueza de la India. La mayoría de los indios profesa el hinduismo, que no es una lengua, que no es una religión muy uniforme, digamos, sino que tiene una multiplicidad increíble de manifestaciones. Una minoría, pero es una minoría de más de 120 millones de personas profesa el Islam. Y el 2.32 de la población es cristiana, lo cual significa que son algo así como unos 25 millones de cristianos. El 1.99 es Sikh, este grupo que ha suscitado muchas controversias y que es activista y separatista en el norte de la India. Otro porcentaje muy bajo, por cierto, del punto 77% es budista. Y esto es notable sobre todo si pensamos que la India en un momento, primero, que el budismo es originario de la India, segundo, que durante un largo periodo, la época, digamos, de principios de nuestra era hasta el siglo IX, la India fue mayoritariamente budista y que ahora el budismo desapareció prácticamente de la India y si se cuenta con un punto 77% de la población, esto se debe a que algunos grupos de los mal llamados descastados han adoptado el budismo como una forma de mantenerse dentro de la tradición india, de la tradición propia y al mismo tiempo no sufrir la discriminación derivada del sistema social del hinduismo que es el sistema social de las castas. También tenemos en este gran panorama religioso el punto 41% de jainitas. Jainitas. Esta religión también originaria de la India contemporánea en sus orígenes con el budismo y que a pesar de ser una fracción tan pequeña de la población es una fracción tremendamente participativa tremendamente activa y sumamente importante desde el punto de vista económico. Más tenemos que pensar que muchos de los miembros de este grupo han sido tradicionalmente banqueros o paristamistas también industriales ahora el hombre que domina el acero en el mundo es precisamente un jaina y así podemos nombrar una docena o más de los hombres más fuertes en la economía de la India que son jainitas es decir la presencia del jainismo entre joyeros entre los hombres que tienen que ver con el dinero son precisamente de religión jaina se explica muy bien el hecho de que no sea una población muy grande porque es una religión como el hinduismo por lo demás que no es proselitista entonces nace junto con el budismo pero el budismo es tremendamente proselitista en cambio el jainismo es todo de ahora sí que digamos todo lo contrario entonces no se desarrolla mucho en ese sentido y todavía nos queda un punto 43 de la población que profesa otras religiones entre ellas los parsis la religión de Zoroastro entonces este grupo que también es un grupo muy pequeño se considera que en la actualidad hay mil familias de Zoroastrianos fue un grupo que se refugió en la India como muchos otros grupos lo han hecho también se refugia en India cuando el Islam entra a Irán entonces este grupo sale y se establece fundamentalmente en Maharashtra es decir en la zona de ahora llamado Mumbai y Gujarat y este grupo es un grupo muy activo también en el campo de la de la industria de la investigación nada más pensemos que el centro de investigación atómica más importante de la India se llama el BHABA Atomic Research Center y BHABA es precisamente porque Jomi BHABA era uno de los grandes investigadores en el campo de la energía nuclear en los años 50 y entonces cuando él muere se le da el nombre a este instituto fundado por él lo mismo podría decir de muchos otros especialistas y de muchos otros industriales por ejemplo el grupo TATA que ahora está en México tiene una oficina el grupo TATA es un grupo Parsi así se llama a los oroastrianos en India entonces este grupo Parsi domina en el sector también de la gran industria pesada y en el pasado eran los propietarios de las líneas aéreas tanto India como Indian Airlines es decir la interna y la externa y además un grupo que participó y sigue participando muy activamente en las organizaciones internacionales tanto del lado de los obreros como del lado de los empresarios es decir un grupo abierto y muy participativo en la vida política y económica de la India y también internacionalmente entonces esto nos muestra que esta capacidad que yo mencionaba de la India que creo tiene una importancia mayor en la naturaleza de la respuesta que la India está dando a los retos de la modernidad y de la participación en el contexto internacional la India tiene la característica de conservar de preservar estos aportes culturales que han llegado a lo largo de todos estos años y de todas estas vicisitudes políticas sin intentar establecer una hegemonía y sin intentar dominar culturalmente a estos sectores diríamos que dentro del aspecto musulmán islámico les dije a ustedes son 120 millones de musulmanes pero ahí están representadas todas las tendencias del islam sunitas shiitas sufis todo lo que ustedes quieran tendencias antiguas tendencias más modernas como por ejemplo las tendencias del agacán que tiene su sede precisamente en India y muchos otros entonces tenemos desde las visiones más modernas más revolucionarias del islam hasta el islam más conservador y fundamentalista que ustedes puedan pensar un politólogo especialista en relaciones de poder que se llama Joseph Knight que ustedes deben conocer opina que factores como la educación la tecnología y el crecimiento económico son cada día más importantes para definir a una potencia más que las características que he mencionado antes el papel que India desempeña en estos terrenos es curiosamente ambivalente la educación fue considerada desde la independencia y yo diría desde los orígenes de la civilización India como un asunto prioritario tanto para la sociedad en general como para el gobierno y un derecho de la población por otra parte sancionado en la constitución sin embargo a pesar de los grandes esfuerzos y tal vez debido en parte al tremendo crecimiento demográfico experimentado en los últimos 55 años de independencia nos encontramos que esa promesa a pesar de las enmiendas en la constitución que han introducido una legislación de discriminación positiva para beneficiar a los grupos más pobres de todas maneras y a pesar de la ayuda internacional y de todos los proyectos que el gobierno ha implantado no se han podido superar este problema de analfabetismo se han logrado grandes progresos pero si bien el índice se ha reducido en alalfabetismo no ha desaparecido el censo del 2001 estima que el 75% de la población masculina sabe leer yo diría solo el 75% y en el caso femenino es peor la relación es decir el caso femenino solo el 50% de la población femenina sabe leer hay que decir que esto se concentra mucho más en las edades en las personas de mayor edad que cada vez más el sistema educativo cubre a la población infantil y que en la India hay un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que se ocupan precisamente de tratar de que se supere esta esta brecha la educación formal para los niños ha quedado incluso se preocupan actualmente de la educación formal para los niños que han quedado por alguna razón por lejanía por problemas económicos por lo que ustedes quieran fuera del sistema y hay un esfuerzo muy particular para paliar esta situación en el grupo de 6 a 14 años en contraste la prioridad que se ha concedido a la educación superior tanto científica como humanista y tecnológica es notable existen en India 291 universidades con 12.342 colegios incorporados 7 hay que recordar que la India tiene el sistema universitario inglés entonces tienen 7 es decir estas 291 universidades son centros grandes de investigación en gran medida también que hacen el oficio de examinadores y los colegios llevan a cabo la labor docente propiamente entonces además de esto hay 7 institutos de investigación considerados de importancia nacional 6 institutos indios de administración además del instituto indio de ciencias de Bangalore la escuela de minas de 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 la escuela de planeación y arquitectura de Nueva Delhi y a estas instituciones hay que añadir 17 colegios regionales de ingeniería de los cuales 10 se han se han transformado en institutos nacionales de tecnología y otros institutos especializados como el instituto nacional de ingeniería industrial o el de tecnología de la información y la administración en Wallior etcétera especial en fase ha dicho el gobierno en la enseñanza e investigación en biotecnología en informática como ya lo habíamos mencionado y en mil y en otras carreras de ramas de punta en el 2003 hubo una inscripción en estas instituciones de educación superior ¿verdad? de 700 mil estudiantes por eso diríamos que los centros de investigación del mundo y los de Estados Unidos en particular están poblados si queramos de especialistas graduados indios graduados en la India en el ámbito central y estatal del gobierno de la India favorece la investigación además en centros de excelencia como son el consejo de investigación científica industrial el consejo indio de investigación agrícola los departamentos de energía atómica de electrónica del espacio de desarrollo del océano la organización para la defensa y el desarrollo los ministerios del medio ambiente y bosques el de fuentes no eso es muy importante porque al mismo tiempo que estudia todos los tradicional sobre todo en el campo de la energía puesto que la India es deficitaria en energía también tiene centros especialmente dedicados a la investigación sobre fuentes no convencionales de energía y de otros centros el de ciencia y tecnología el objeto de toda esta infraestructura es el desarrollo de la ciencia y de tecnología propias esto es muy importante la India ha sido tremendamente sensible a la independencia científica de su aparato de investigación de su desarrollo entonces estos centros hacen énfasis exactamente en este aspecto y también la asimilación y adaptación de la tecnología importada en el 2003 se llevó a cabo una investigación muy detallada acerca del estado que guardaba la investigación con el fin de elaborar un proyecto de desarrollo científico y tecnológico que se plasmó en un informe elaborado por el consejo de evaluación y predicción de información tecnológica sobre 17 sectores de punta bajo el título de visión tecnológica del 2020 estos esfuerzos hacen evidente el lugar destacado que ocupa el conocimiento en los proyectos nacionales hay que decir que por ejemplo la India desde el principio dedicó una parte consistente de su presupuesto a la investigación sin embargo cuando China invade a la India en 62 los proyectos de gobierno y las decisiones sobre educación y sobre otros muchos sectores se ven afectados tremendamente porque la India obviamente va a dar prioridad en aquel momento a la investigación sí pero dentro del sector militar y al desarrollo de la capacidad militar de la India para responder a una situación de emergencia como la que estaba sufriendo hay que decir que la India el ejército indio la única guerra que ha perdido hasta la fecha fue precisamente la guerra con China lo cual ha creado como vemos un poco después una especial visión digamos de China y unas connotaciones políticas muy particulares con respecto a China yo diría que en la actualidad muchas de estas aristas que han estado ahí presentes desde el 62 han quedado superadas o cuando menos ya se ha encontrado una forma de cooperación muy activa que está dando resultados en el ámbito del desarrollo económico y también en el ámbito de la relación cultural y política en general en relación con el desarrollo económico la India ha logrado avances considerables desde la independencia el avance ha adquirido un mayor ritmo a partir de 1980 aumentando su tasa de crecimiento anual y reduciendo la pobreza la apertura económica iniciada por el primer ministro Indira Gandhi cuando el actual primer ministro al actual Man Mohan Singh era miembro de la comisión de planificación es notable pero hay que pensar que la India parte de una economía que era una economía mixta diríamos en algunos aspectos muy semejante a la economía mexicana es decir donde había un sector digamos gubernamental un sector público de desarrollo este digamos industrial y de producción en general y otro sector privado la India cuando toma se accede a la independencia Nero firma un acuerdo con la iniciativa privada de respetar durante 10 años la propiedad privada de los indios un acuerdo que se fue renovando y que solo se vio afectado en la época de la señora Gandhi cuando se nacionalizó la banca pero en general la convivencia entre sector privado y sector público fue bastante armónica entre comillas muy armónica porque no había intentos de nacionalización de la iniciativa privada ni mucho menos pero en donde el desarrollo de la industria tenía cortapisas muy serios sobre todo basados en la legislación realmente terrible en donde ninguna empresa privada por ejemplo tenía libertad para determinar simplemente los montos de producción de todo se obtenía con base a licencias entonces esta proliferación de licencias y esta proliferación de leyes y de cortapisas de permisos de todo esto hizo obviamente que creciera de una manera exponencial la burocracia que se ocupaba de todo esto y por el otro lado que redujera que constriñera de una manera muy fuerte a la iniciativa privada esto solamente a mi juicio quedó no resuelto pero sí paliado en la medida en que el gobierno de la India siempre defendió el mercado interno no permitió que el mercado interno en base con todas estas reglamentaciones y todo fuese invadido por la producción foránea entonces esto que fue lo que ocurrió que a la sociedad en su conjunto se le sacrificó en beneficio del desarrollo programado por la comisión de planificación y que priorizó desde el principio con ERO en un proyecto que se había elaborado previamente al logro de la independencia y que priorizó a la iniciativa pública a la empresa pública pero que esa empresa pública estaba estrictamente orientada hacia la producción de hacia la producción en el área de la industria pesada entonces esta industria pesada recibía todo este estímulo ¿verdad? y iba creando una base industrial que ya había sido iniciada desde antes de la independencia y que dio en gran medida ayudó a los esfuerzos de guerra en una parte tanto de la primera guerra mundial como de la segunda guerra mundial pero que al acceder a la independencia NERU considera que es el el asiento sólido sobre el cual se han levantado todas las economías la estadounidense la economía europea la rusa y aquí viene digamos una de las razones por las cuales al poco tiempo de haber accedido a la independencia los Estados Unidos le van van a comenzar a ver con suspicacia a la a la India y van a limitar en muchos sentidos como veremos después en algunos aspectos en una en forma muy grave la el apoyo digamos la inversión la transferencia tecnológica y el incorporar digamos de alguna manera a la India al desarrollo occidental para el cual la India tenía ya desde entonces capacidades muy especiales entonces este a partir de los ochentas como les decía a ustedes y a partir de este panorama de reglamentaciones impresionantes impresionantes la señora Gandhi que había dirigido a la India desde el 65 desde la muerte de Shastri hasta el el 77 cuando entra un gobierno que solo dura dos años como respuesta a la a la digamos la sanción que la democracia de pueblo le da a la señora Gandhi por haber decretado el estado de emergencia en 75 entonces regresa la señora Gandhi da marcha atrás sobre su propia política la reinterpreta con base también en las aportaciones de la comisión de planificación y aquí surge un aspecto que a mí me parece muy importante destacar creo que si se lo sabía y se los voy a leer entonces la la señora Gandhi este digo empieza a hacer estos cambios y estando como les decía a ustedes Man Mohan Singh creo que si lo pasamos a la siguiente aquí tiene usted a Neru que lo acabo de hablar precisamente ya en sus últimos años cuando se después de haberse enfrentado a la derrota que les infligía a los chinos toma la decisión de cambiar la estructura de la economía de la India pasamos al siguiente y aquí tenemos a Eisenhower porque quiero mencionarles después o en este momento se los mencionó de una vez el papel que juega Eisenhower en el desarrollo de la capacidad nuclear de la India Eisenhower decide que la un poco también con una conciencia de culpa digamos tremenda en los Estados Unidos después de haber hecho detonar las bombas lanzado las bombas atómicas en el Japón decide que esta fuerza impresionante que está ahora en sus manos la van a utilizar también para la paz entonces se crea una doctrina que se llama átomos para la paz y entonces se piensa todavía no hay esta desilusión tan grande con la India se piensa que la India un país de proporciones tan enormes con carencias tan impresionantes etcétera es un buen campo de experimentación en donde esta energía puede paliar realmente estas grandes necesidades y entonces dentro de este proyecto de átomos para la paz NERU se entusiasma con el proyecto y el gran científico Homi Bhabha que ya tenía establecido un centro de investigación atómica también participa y dentro del proyecto se le concede a la India un reactor atómico un reactor atómico para investigación es decir un reactor atómico muy pequeño pero este reactor atómico va a servir de base para de ahí adquirir el conocimiento necesario que después veremos entonces por ese motivo pensé que era interesante que lo viésemos después la señora Gandhi que aquí la tenemos en una foto cuando toma ella el poder es decir a la muerte de Shastri y cuando todo el aparato político indio del partido nacional del congreso que es un partido muy semejante al PRI muchos aspectos muy semejante al PRI por su espectro ideológico deciden que van a poner en el poder a una mujer que tiene toda la el glamour dijéramos de ser la hija de Nero y de contar con una ellos no piensan en esto sino que tiene el glamour de ser la hija de Nero y que puede convocar la unidad a nivel nacional entonces la ponen en la en el como como primera ministro ¿verdad? pero se llevan una sorpresa la señora Gandhi tenía una capacidad política que ellos no sospechaban y un conocimiento de los manejos del estado para lo cual había estado siendo preparada desde antes de la independencia de la India al lado de su padre entonces ella toma las riendas del poder y logra contrarrestar en gran medida una presencia digamos del ala radical de derecha del partido que se había manifestado ya desde antes cuando el liderazgo político de Nero había sido retado en cierta medida por Patel un político de una gran habilidad que fue el que estuvo detrás de la organización diríamos de la política de Gandhi a ese nivel nada más que Nero como dice uno dice y Dios dispone realmente entonces para beneficio de Nero Patel se muere antes de poder convertirse realmente en un riesgo para su dominio político entonces ponen a Indira Indira se apoya en las salas más progresistas del partido y logra mantenerse en el poder y ganar las elecciones siguientes porque Shastri su predecesor fue un gobernante muy efímero muy muy capaz porque también en el caso de él digamos la la cúpula del partido había tratado de ponerlo como alguien fácil de manejar pero se encontraron con que no era tan fácil y sí que pudo negociar el primer convenio de paz con Pakistán y esto es firmado apoyado ciertamente que con el que fungió como padrino de este encuentro que fue Rusia y firmado en Tashkent se firma en Tashkent y al día siguiente antes de salir del hotel muere Shastri entonces en esta situación de crisis política realmente que se daba en India es cuando eligen a la señora Gandhi para hacerse cargo del poder y resulta que la señora Gandhi logra realmente contrarrestar todas las fuerzas de esta cúpula que se encontraba en el poder cúpula que seguirá consistentemente dentro de la política de la India es decir no los mete a la cárcel ni los elimina políticamente los deja pero los ha copado completamente en cuanto a sus posibilidades realmente de acceder al poder mayor y formar gobierno entonces ella gana las primeras elecciones que se le presentan y durante las segundas sigue un patrón dijéramos de desarrollo normado por la comisión de planificación dentro del mismo tenor de una economía muy controlada una economía dirigida con un énfasis como decía hace un momento en el sector público después de esto en 70 que se tiene que volver a presentar a elecciones la señora Gandhi hace un compromiso con el sector más dijéramos más joven y más digamos ambicioso esto se le llama el compromiso que se hace con los jóvenes turcos asimilándolos a lo que había ocurrido antes con Ataturk y pierde en ese momento la señora Gandhi el apoyo de un sector de intelectuales muy importante porque piensan que ha dejado atrás la política de concierto de acuerdo general y le retiran su apoyo entonces esto a la larga va a conducir no a la larga de cinco años que no es mucho ¿verdad? va a conducir a la declaración del estado de excepción y después a la pérdida de poder de la señora Gandhi en 1977 bueno entonces este les decía yo a ustedes que en ese momento cuando la señora Gandhi regresa al poder después del tremendo fracaso que significa el cambio de gobierno cuando sus enemigos políticos toman el poder no logran ponerse de acuerdo y no logran gobernar de ninguna manera entonces regresa en las elecciones la señora Gandhi con un intento y un un apoyo mucho mayor Rajiv toma el poder introduce este este programa de modernización pero eh diríamos suspicaz con respecto a los proyectos o a las decisiones políticas de su madre comete el error tremendo de licenciar mandar a su casa a los consejeros de la señora Gandhi y decide algunas cosas muy bien y otras muy mal una que es una buena decisión llega a un acuerdo con los Ix y se establece un un impas dijéramos en la contienda que venía destrozando a la zona productora de cereales más importante de la India por el otro lado este decide ceder a las presiones del gobierno de Sri Lanka y enviar al ejército a Sri Lanka a combatir un problema de enfrentamiento civil desgraciadamente este esta decisión lo va a conducir a la muerte además de esto Rajiv va a abrirse mucho al mercado y no tarda en ser objeto de una crítica devastadora y de acusaciones realmente muy serias de corrupción cosa que la familia Gandhi nunca había tenido entonces se le acusa de haber sido susceptible a recibir un gran pastel por parte de una compañía sueca que está proveyendo este material bélico es decir para la alta tecnología al ejército indio Rajiv lo que quiere es desarrollar el ejército si puede hacer frente a los problemas de Pakistán o a cualquier otro pero desgraciadamente cae o lo acusan de este acto y cae el gobierno porque la India con un sistema parlamentario no se puede sostener un gobierno que sea acusado de esta manera entonces cae el gobierno y se tienen que llamar a nuevas elecciones entonces cuando Rajiv hace campaña precisamente para las nuevas elecciones Rajiv que ya había sido objeto de un intento un atentado realmente en el aeropuerto de Colombo a manos de uno de los guardias presidenciales en Colombo que salió ileso en ese caso vuelve a hacer su campaña y cuando está en el sur en el país tamil hay que recordar que el enfrentamiento en Colombia Colombo es entre tamiles y tamiles por la lengua ambos son digamos ciudadanos de Ceylán de Sri Lanka y por el otro lado la población mayoritaria que son cingalas estos cingalas son hablantes de una lengua indoeuropea y los tamiles son hablantes de una lengua dravidiana y los problemas lingüísticos en la zona son irresolubles realmente entonces Rajiv manda al ejército el ejército de ser un ejército liberador en el sentido del gobierno pero obviamente va a trabajar del lado del gobierno el gobierno es cingala entonces atrae el odio de los tamiles y con muchos trabajos el ejército logra salir años después de Sri Lanka un poco menos maltratado pero muy poco digamos glamoroso porque pierde muchos soldados y su prestigio queda por los suelos simplemente cuando menos en el sur de la India entonces estamos en medio de todo ese enfrentamiento de ese problema cuando Rajiv se lanza a las elecciones y es asesinado por una mujer bomba en uno de los digamos de las en uno de los mítines de de campaña esto obviamente lleva al país a una otra nueva crisis y eso eran crisis muy persistentes y muy cercanas una de otra y entonces se piensa que la única persona que puede en ese momento realmente lograr alguna unidad es Narasim Barrao y me lo pone el siguiente Narasim Barrao yo tuve el gusto de conocerlo muchísimo porque era secretario del exterior cuando yo era embajadora después fue ministro de educación y también lo seguí viendo mucho diríamos que durante mis ocho años lo vi en muchas ocasiones se prestó para hacer presentaciones de libros que nosotros queríamos hacer participar en todo tipo de actividades y va a la embajada con frecuencia así es que lo conocí mucho un hombre de un brahman de lugo de lengua indovistadravidiana de este con una aureola dijéramos de la cual gozan los brahmanes en la India que es una elite dijéramos tradicional de intelectuales dijéramos preparados los viejos textos que juegan un papel tanto político como digamos social y religioso muy importante entonces Narasim Jarao que ya se había retirado porque es un hombre muy viejo acepta el reto y oh sorpresa se rejuvenece como dicen y comienza un proyecto de gobierno nombrando a Narasim Jarao digo nombrando a este hombre a este hombre el miembro de la comisión de planificación un hombre que había participado en todos los foros sobre desarrollo en el mundo como representante de la India un hábil negociador y un conocedor profundo de la situación económica de México de la India lo nombra como su ministro de finanzas este es el golpe de timón que cambia la dirección del desarrollo en India Narasim Jarao defiende de Omar Mohansi recibe una economía que está a punto de colapsar un déficit gigantesco que la India no está acostumbrada a manejar déficits porque su política de financiamientos procedentes del extranjero ha sido sumamente cautelosa pero durante la época de Rajiv Rajiv como joven y este impetuoso y convencido de los bienes de que es necesario introducir un bienestar en la India gasta desmedidamente y el país está en bancarrota entonces este todo el mundo dice que no va a salir adelante y que va a tener que declarar una moratoria y que la situación es imposible bueno él Man Mohansi conocido por su tremenda inteligencia y su tremenda capacidad en todo el mundo por todos los digamos hombres capaces de tomar decisiones en ese momento suscita no tanto el acuerdo entre los indios mismos sino una confianza increíble en el exterior y entonces obtiene con una serie de cortapisas pero no con compromisos que impliquen un cambio en cuanto a su mercado interno y obtiene el dinero necesario para echar a andar la economía entonces lleva a cabo cambios muy sustantivos la India deja de crecer ese año tiene un crecimiento muy limitado por los ajustes pero a partir del siguiente año la India ha experimentado crecimientos extraordinarios es decir la India a pesar de todos los problemas ha estado creciendo desde la independencia hasta la fecha nada más que el ritmo de crecimiento ha variado ahora si es un ritmo de crecimiento que supera el ritmo de crecimiento de la población entonces digamos que la este golpe de timón que le va a dar Man Mohan Singh estimula la economía estimula el crecimiento y la competitividad en ese sentido es interesante todo lo que va a acontecer después Narasim Harrao llega al término de su gobierno y tiene que someterse a elecciones es acusado de corrupción igual que fue acusado Rajiv Gandhi y en la India ha crecido enormemente los partidos fundamentalistas hindúes y también mucho la presión de los grupos llamados o mal llamados de de bajo nivel de castos descastados y este digamos rurales de yat que son los grupos de terratenientes cabe señalar que la India los terratenientes tienen proporciones de tierra muy pequeñas que para nosotros no serían casi propiedades grandes de que tengan utilidad este económico entonces en este cambio de gobierno pierde las elecciones el partido nacional del congreso y sube al poder coaliciones 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 que van a crear una inestabilidad política tremenda pero que no logran viéramos este afectar realmente a las políticas económicas que ejecuta una un servicio civil responsable y altamente tenificado altamente preparado entonces sigue ejerciendo y teniendo poder el partido nacional la comisión de planificación siguen los proyectos adelante aun cuando no con el ímpetu que debería de ser al no contener una dirección específica por el otro lado el gobierno de derecha sobre todo cuando viene la segunda elección y sube al poder pongámoslo por ahí el el ah no pero es otro a ver no 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 ay no quedó perdido no sé dónde espérenme no bueno no importa este después de que salen a la sin parrao van a subir al poder varios librederes entre ellos uno miembro de una casa de Harijans Gouda y luego va a subir al poder un agente de derecha extrema perteneciente a un partido que aun de creación no tan alejada si tiene en su trastienda un origen muy siniestro es el partido del Baratilla Yantaparte partido popular del pueblo indio este partido en sus orígenes está formado por el Yansang es decir un partido de extrema derecha responsable del asesinato de Gandhi responsable del asesinato de Gandhi entonces esto no tiñe de cualquier manera sin embargo este partido es tan fundamentalista que no ve en ello un mal ya que ese antiguo partido acusaba a Gandhi de ser proclive a los intereses islámicos y por eso lo mata entonces se lanza este partido y viene a crear una digamos una aberración política y una aberración doctrinal en la India si algo ha sido importante en la India es que el hinduismo es una religión tolerante como lo ha demostrado y lo demuestra la civilización tan compleja y tan rica que ha se ha preservado durante tres mil años o más este partido va a crear el concepto de la hinduidad que se llama el hindu toa es decir la India es de los hindúes obviamente esto inflama todas las confrontaciones comunalistas de las cuales incluso la prensa extranjera dio fiel ustedes recordarán como entran los fundamentalistas a la mezquita en Ayodhia y destruyen con sus propias manos un edificio construido en el siglo XVI que era la mezquita de Babri es decir la mezquita construida por el fundador del imperio mogol la destruyen ¿verdad? y esto suscita todas las fuerzas dijéramos del fundamentalismo que son semejantes en cualquier fundamentalismo ¿verdad? y conducen en última instancia a que gane el poder esta tendencia que se sienta en el poder en coaliciones pero que utiliza cosas que están en contra de la constitución utiliza una simbología dijéramos religiosa para movilizar al pueblo y mantenerse en el poder todavía sigo creyendo a pesar de todas estas cosas que la democracia es un valor que puede trascender realmente estos problemas tan agudos así el gobierno de que logra por otro lado algunas cosas positivas como un mayor acercamiento a Pakistán aunque esto parezca paradójico un cierto acercamiento con China y se continúa el desarrollo este gobierno ¿verdad? se presenta elecciones porque está en un momento de desarrollo con el 8% entonces dice este es el momento ideal para que yo vaya a elecciones se lanza a las elecciones y el pueblo indio con una sabiduría que sólo la democracia puede hacer comprender decide que prefiere la paz social a la ganancia económica y vence al baratilla yantaparte cosa que me parece en mi punto de vista una ganancia enorme para la india y vuelve al poder el partido nacional del congreso como un partido minoritario si es el que obtuvo mayores votos pero no tiene mayoría entonces está en el poder como el resultado de una coalición en la cual los partidos comunistas de la india que son dos y dominan en dos estados Kerala y Bengala apoyan al gobierno entonces es un gobierno frágil por el hecho de ser un gobierno de minoría pero las expectativas y la recepción que ha hecho el país en general de este gobierno ha sido muy positiva hay una cosa extraordinaria que hay que contar en este momento la jefe la líder del partido nacional del congreso es la señora Gandhi la italiana esposa de Rajiv Gandhi y esta italiana que yo por lo demás no no tenía una gran este me cae muy bien y todo pero no pensaba que era una política muy especial no tuvo realmente tomó la decisión política más importante para la india en este tiempo decidió declinar no más que declinar el puesto de primer ministro cuando lo tenía y decidió nombrar como apoyar como su substituto a Man Mohan Singh el probado economista que ha dado a la india su desarrollo entonces tenemos ahora a Man Mohan Singh en el poder y que esto ha sido recibido internacionalmente como una cuestión muy positiva y Man Mohan Singh ha seleccionado si lo pasamos como su ministro de finanzas a este a este hombre es un hombre del sur Man Mohan es un Sikh es un miembro de la monía virulenta digamos de los Sikhs y este hombre Chidam Baram es un miembro de la comunidad tamil es decir del sur de la india pero es un economista extraordinario es un hombre con una visión enorme y con una práctica como miembro del servicio civil de carrera yo tuve oportunidad de conocerlo muy joven porque estaba en la casa de moneda de la india y nosotros teníamos tratos con la casa de moneda porque nuestro papel como casa de moneda un papel muy distinguido en el mundo entonces ese hombre presentó hace unos días su proyecto de gobierno en febrero pasado esto o la presentación de su proyecto y se los cuento porque es una anécdota chistosa dice obviamente había despertado muchas expectativas tanto dentro como fuera de la india no obstante después de una larga exposición del presupuesto ante el congreso la atención de los parlamentarios se centró únicamente en una propuesta la introducción de un impuesto del 0.1% sobre los retiros bancarios mayores de 10 mil rupias que es muy poco 10 mil rupias son como 300 dólares en un día la prensa comentó que si se crea la prensa internacional comentó que cuando se crea una gran obra de arte como era el presupuesto de Chidambaram es obviamente irritante que los espectadores se fijen en detalles menores e ignoren el conjunto es lógico por lo tanto que el ministro pareciera francamente fastidiado y que a esto se añade por el otro lado que independientemente de esta obra de arte de todas maneras los parlamentarios tenían razón porque se oponen a que la economía de la India convierta de una economía negra en una economía sancionada blanca y sujeta a impuestos ya no les digo más de aquí por otra parte digamos déjenme ver déjenme ver esta decisión de Chidambaram está tomada porque los ingresos fiscales siguen siendo bajísimos a pesar de la economía ha crecido muchísimo la gente no quiere pagar impuestos de ninguna manera y no los conocen y porque esto ha alcanzado realmente proporciones francamente peligrosas como puede verse en una gráfica que vemos ahí la primera no 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 es otra yo creo que si está antes justo antes no 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 mucho más adelante mucho más adelante bueno no importa es una gráfica en donde ven que hay un déficit fiscal pero impresionante no es una gráfica azulita adelante a ver ya no hay más bueno entonces quién sabe dónde pero no entonces realmente realmente enseña que la economía se encuentra en una situación muy crípica bueno por otra parte es que me da una pena horrible que me he extendido demasiado y se los voy a concluir de una manera rápida realmente si estamos analizando cada uno de los factores que nos conducen a considerar que no es descabellado como dije al principio que la India alcance o sea o se pueda plantear como una potencia mundial también se debe en gran medida a su fuerza como la poseedora digamos de una independencia industrial y de un ejército muy grande la India posee uno de los ejércitos más grandes del mundo con más de un millón y medio de gente en las armas pero de un ejército profesional un ejército profesional y voluntario en la India no hay reclutamiento no hay conscripción y un ejército que además goza de un enorme prestigio entonces y además un ejército que ha participado en todas las guerras que la India ha tenido con Pakistán que ha participado en la primera y la segunda guerra mundial es decir es un ejército experimentado y que además participa sistemáticamente en las misiones de paz de Naciones Unidas es decir la India participa en la vida internacional muy activamente entonces diríamos que hay tres puntos que por lo demás especialistas en los estudios de poder son importantes hay que tener fuerza militar hay que tener fuerza económica e industrial y hay que tener una política internacional cualquier país sin una política internacional aunque sea el país más fuerte no puede lograr un estatus de potencia y la India se ha distinguido por esta política internacional también voy a obviar los otros nada más acepten sin decirles yo nada más que tiene un gran ejército con una gran industria una gran industria moderna este militar que puede suplir al ejército en una gran cantidad de terrenos desde municiones hasta vehículos de guerra submarinos aviones todo esto lo que no implica que no se adquiera que se adquiera más puntos si por ahí hay una gráfica que hay sobre el poder del ejército bueno de cualquier manera a este ejército tan fuerte a una industria que va creciendo a pasos agigantados vamos a introducir una política internacional muy bien pensada y sobre todo muy independiente la política internacional de la India se va a sustentar en dos principios básicos uno que se llama Panjil que son la declaración de cinco principios por eso dice Panjil cinco principios que van a normar su vida con sus relaciones bilaterales de no injerencia etcétera etcétera y una política de no alineamiento Neru con una gran inteligencia desde antes de la independencia ve que la posibilidad que la India tiene que forjar una política independiente y que en el marco de la bipolaridad que se está generando y que se viene a confirmar con el primer estallido de un artefacto nuclear por la Unión Soviética cabe decir que al final la India no ha firmado los tratados se ha rehusado a hacerlo porque ha considerado que hay ciertas decisiones que son altamente discriminatorias y que los países que firmaron esos tratados y que los al final los aprobaron son aquellos que ya habían hecho pruebas atómicas como y la Francia por ejemplo había hecho dos mil pruebas atómicas antes de firmar y firmar tarde el tratado de prohibición de las pruebas atómicas o los otros países que ya tienen una tecnología y que si se pueden dar el lujo de decir que ningún otro país debe tener acceso a la entonces esto ha limitado hay dos versiones para explicar esto una que dicen que la India es la culpable de todo por haber explotado su primer artefacto nuclear en el 74 y más culpable todavía por haber detonado los artefactos nucleares en 98 y hay otra en la que quede por una parte sobre todo en las de 98 una digamos una necesidad realmente de hacerlo ante la nuclearización de Pakistán y ante los requisitos digamos internacionales que debe cumplir una gran potencia diríamos que la India desde que accede a la independencia tiene en la mente y eso todos los indios de que es un gran país y que tiene que ocupar un lugar de privilegio en la política internacional y se ha estado preparando dijeramos conscientemente y sistemáticamente para poder acceder a ese lugar de privilegio que ellos lo ven sería simplificado con su participación en el Consejo de Seguridad y la presencia en un alto nivel en su desarrollo económico político y social les agradezco mucho y lamento que haya sido gratis no nada ni que le que le Thinking Bien, pues desde luego yo quisiera de manera muy breve agradecer muy cumplidamente por parte del Colegio Mexiquense esta magnífica conferencia que nos ha dado la embajadora y profesora Graciela de la Lama realmente para muchos de nosotros el que este enorme país, este gran país que es la democracia más grande del planeta como lo es la India muchas veces pues tiene muchas aristas muy desconocidas para nosotros ha sido en nuestro país aún en los medios académicos poco estudiado el caso de la India a través como nos lo ha dejado en claro la embajadora Graciela de la Lama a través de esa larga historia de muchos milenios que tiene la cultura hindú pero también en la actualidad lo que representa la India en el mundo, nos lo ha destacado la embajadora en el sentido de que seguramente este enorme país tanto por su dimensión por su población y ahora por su amplio desarrollo que está teniendo en las últimas décadas seguramente está abocado como ya lo dijo ella a ser una de las grandes potencias del mundo estoy seguro que para México para los mexicanos en el caso concreto para nosotros como investigadores de esta institución del colegio mexiquense esta lección que nos ha dado la embajadora de la Lama en torno a la India son muy útiles porque México se ha reiterado constantemente necesita ubicar su mirada hacia las más diversas regiones del mundo México desde luego tenemos una condicionante muy fuerte con la economía con el desarrollo de los Estados Unidos pero me parece que los investigadores los estudios los académicos tienen que sembrar esta semilla de que México debe ir más allá de esta frontera norte con el país vecino debemos ir más allá hacia Europa por eso es que nuestro colegio tiene un programa un programa específico sobre estudios de Europa pero también hacia el continente asiático hacia el pacífico por eso es que nuestro colegio también tiene un proyecto un programa específico de estudios sobre Asia Pacífico que coordina el profesor Don Omar Martínez Legorreta en este sentido yo creo que la aportación que ahora nos deja la embajadora de la Lama será de una gran utilidad muchas gracias embajadora por estar acá con nosotros será de una gran utilidad porque nos deja en claro pues esta misión que debe cumplir la academia la investigación de abrir espacios de ser pioneros en los espacios de propuestas para poder ver a otros lugares de la tierra muchas gracias yo no quisiera extenderme más le agradecemos muy cumplidamente como lo dije su presencia acá y no sé don Omar que otra cuestión tuviéramos aunque sea un par de preguntas si alguien haríamos un brevísimo espacio de preguntas porque seguramente pues surgieron algunas inquietudes que será realmente muy breve pero no quisiéramos dejar la oportunidad de que si alguien de nuestro público investigadores estudiantes invitados quisiera hacer alguna pregunta a la embajadora pues sería pues seguramente oportuno un par de preguntas gracias me surge la pregunta digamos desde la exposición que usted que usted ha presentado me lleva un mensaje importante que es el papel que ha tenido la educación en ese proceso de desarrollo de la India un aspecto que no ha sido el más cuidado en la experiencia mexicana otro mensaje creo y ahí si no creo que podemos tomar muchas lecciones es este proceso de heredarse de alguna forma el poder México también tiene ahí su buena experiencia pero digamos más allá de estas lecciones que uno puede extraer directamente de la experiencia de la India ¿qué tipo de relaciones podríamos establecer con ellos? digamos el comercio de México está altamente concentrado con Estados Unidos con Europa es difícil comerciar incluso con los países de Asia Pacífico pero con la India ¿qué podríamos qué tipo de intercambios se podrían llevar a cabo? Bueno 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 si está bien alguna otra pregunta para que la embajadora pueda tener la visión general y de esta manera contestar las correspondientes preguntas echando un vistazo a a las estadísticas de tipo económico recientemente me encontré con unas sorpresas muy importantes acerca de la India por supuesto que usted nos ha dejado algunas lecciones que me han quedado muy claras ya las repitió mi colega hace un instante pero revisando las estadísticas recientes de la India me encontré con algunas sorpresas que por un lado son muy agradables y por otra parte también son sorprendentes desde el desde el sentido de que todavía falta mucho por hacer por ejemplo algo que me llamó la atención es de que su comercio exterior está prácticamente perfectamente distribuido casi un 25% a lo mejor estoy exagerando pero es 25 y 24 y 26% pero en cuatro regiones Estados Unidos Europa y Asia y el resto del mundo donde seguramente está América Latina y México también se lleva el 24% entonces yo creo que para mí fue sorprendente porque ya son varios países que nos han dado una lección muy clara en ese sentido de que la obsesiva dependencia creo que vulnera a cualquier país pero también alcancé a darme cuenta de que dentro de los datos positivos es de que tiene una reserva internacional de cerca de 150 mil millones de dólares yo diría que casi tres veces el tamaño de la nuestra casi tres veces el tamaño de la nuestra y sin embargo tienen volúmenes de exportación e importación inferiores al nuestro por supuesto que si quitamos las maquilas ya no es tan sorprendente esas diferencias pero una de las cosas que me llamó la atención fue usted con casi nueve años que estuvo ahí en en la India como embajadora representando nuestro país ¿qué pudo usted detectar? ¿dónde están las cuáles son el tipo de políticas públicas que ciertamente en nuestro país yo las veo muy contradictorias que usted observó que llamaría la atención para nosotros pues para mejorar ese perfil que se está comentando y otra cosa que también yo quisiera preguntarle unas estadísticas recientes de un simposio que hubo en Estados Unidos perdón en Europa recientemente se tocó el tema de los BRICS del así se le denomina ahora a Brasil Rusia China e India ¿verdad? entonces este aparecía el dato de de que los servicios de que la exportación de servicios con respecto al total de las exportaciones que tiene la India representa alrededor del 30% pero si ya mencionamos que las exportaciones totales de la India son de 50 mil millones y aquí en México los grandes titulares de la prensa y escuchamos en las conferencias cosas así expresadas en en exceso pero yo encuentro que debe haber otras fortalezas más en la India porque sin duda que está avanzando a pasos muy muy importantes pues son básicamente pues una pregunta y algunas reflexiones si usted me hace el favor de ilustrarme gracias admitiríamos alguna otra pregunta para que la embajadora nos diera sus respuestas de manera global si es que es la intención de hacerlo al parecer ya no hay ninguna otra pregunta embajadora le agradecemos su respuesta les agradezco las dos preguntas porque cuando menos me hacen sentirme menos torturadora y pienso que si todavía pueden estar de acuerdo y permanecer otros minutos aquí no los mate no soy economista primera aclaración sin embargo quizás si pueda darles algunas respuestas porque cuando me he interesado mucho en el tema y cuando estuve en India nombrada allá pues obviamente me tuve que adentrar en ese problema con el objeto de estimular el intercambio económico entre ambos países creo que una cuestión importante relativa a la economía que como ya señaló es por una parte el que en la India ha habido una continuidad de proyecto a pesar de que esto ha significado cambios en la operación bastante grandes es decir de una economía altamente controlada como fue en la época de enero y en la primera época de la señora Gandhi a una economía muy liberal y abierta como es la que estamos viendo ahora propuesta lanzada desde el noventa y uno por Marmo Hansin y ciertamente dispuesta a seguirla observando actualmente pero es una economía que ha mantenido unos parámetros digamos muy particulares primero un énfasis en la independencia económica segundo una ya en el momento de hablar de las de las inversiones extranjeras en una diversificación de la inversión extranjera y una priorización de la inversión procedente de instituciones multilaterales tanto Banco Mundial como Fondo Monetario Internacional como cualquier otro tipo de agencia de esa naturaleza una un privilegio una prioridad darle una prioridad a la inversión procedente de capitales de migrantes indios es decir de origen indio de alguna manera y también una protección constante que se sigue manifestando del mercado interno es decir no dejar el mercado interno para que sea pasto del bien del éxito económico de firmas que vivan en otro lado sin embargo diríamos que al mismo tiempo que se ha llegado se han seguido estas cosas ah bueno también iba a decir el terreno de las importaciones y las estadísticas a este respecto tenemos que tomar en cuenta que en el caso de México en México exporta mucho petróleo y que esto hace que cambie sus estimaciones de lo que ingresa al país en cambio la India es un país deficitario en petróleo entonces la India tiene que importar energéticos y que debido a la caída de la Unión Soviética ahora se ha visto en situaciones muy muy difíciles porque la Unión Soviética le proporcionaba petróleo en unos precios muy favorables y sobre todo con un sistema de pagos realmente impresionante es decir se pagaban digamos con pago en especie digamos era un intercambio en especie cosa que es difícil que se pueda hacer o pueda hacerlo otra nación sin embargo la India actualmente cubre más o menos el 60% de sus necesidades en petróleo lo cual es muy interesante por otro lado con respecto a las relaciones internacionales de índole en los proyectos de índole económico pero también político la India ha seguido siempre una política internacional muy centrada muy 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 cuidadosa deseando jugar un papel como mencioné antes particular pero adhiriéndose o fomentando o incluso impulsando proyectos que palien un poco la dominación de las grandes potencias por ello nosotros hemos participado en el pasado en el grupo de los 6 el grupo de los 15 bueno innumerables grupos ¿verdad? y ahora vemos que la India está fomentando mucho este grupo que constituido precisamente por lo que dicen los BRICS con Sudáfrica Brasil Rusia la India China no sé si esta está en este caso por Sudáfrica pero con Sudáfrica con la ciudad del cabo hace realmente una labor muy grande y su cercanía con Brasil con el cual ha sostenido un intercambio económico muy notable sobre todo basado en industria de guerra Brasil le ha proporcionado aviones consistentemente desde hace 25 años una cosa por el estilo y que tiene grandes implicaciones además ha sido muy consistente en este sentido en el caso concreto de México no debemos olvidar que la India tiene una inversión importante en México la India domina en gran medida en este momento la producción de acero en México y la domina en el mundo no solamente aquí la planta de Lazaro Cárdenas es propiedad de India curiosamente de un jainita de un maruguay y también la productora de tubos localizada ahí y también el puerto y la India tiene intenciones y tuvo intenciones también por ejemplo de adquirir parte del ferrocarril mexicano por la gran experiencia que tiene en el manejo de ferrocarriles hay que pensar que tiene una de las redes más grandes del mundo en ferrocarriles desgraciadamente no lo no lo obtuvo pero este si ve con gran interés el poder insertar de una manera más amplia en el terreno mexicano participa en México y muchas otras en áreas de investigación como por ejemplo en las cuestiones del agua de la recuperación de 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 tierras afectadas por la contaminación de en este en proyectos de investigación en la universidad es numeroso el contingente de especialistas indios que participa allí y también en algunas instituciones de provincia especialmente en Monterrey y por otro lado también este vemos que la India se perfila ahora está comenzando como un como un mercado interesante para México en los últimos tiempos ha crecido el comercio con India de una manera exponencial el intercambio era nulo no era no merecía la pena aparecer en las estadísticas y ahorita tenemos este el año pasado más de mil millones de intercambio lo cual pues es muy alentador no sé si es pues nuevamente muchas gracias maestra graciela de la lama por esta muy interesante conferencia en torno a este país que es la India y como muestra nuestro reconocimiento por su presencia acá quisiéramos hacerle un obsequio de un par de libros de los que edita el colegio mexiquense muchas gracias a todos por su asistencia gracias